En esta noche vamos a estar leyendo en el libro de número, el libro de número, su capítulo 3, alabados en nombre de Dios, 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 libro de número, su capítulo 13, 30 en adelante, alabados en nombre de Dios, con un amén empezamos, vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, de mi hijo y del Espíritu Santo. Entonces Calé hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posición de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. malos varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Amán, raza de los gigantes. Y haremos nosotros a nuestro parecer como la cosa. Y así haremos aquí parecería un alemán. "... por su palabra, que hemos leído ahora en este momento." Padre, gracias por tu palabra, Dios mío Padre, Dios, que hemos leído Ahora en este momento, Dios Señor, mira tu palabra, Dios mío, Padre Ahora, Dios mío, acabamos de leer Dios mío, Padre, te pedimos Dios mío, Padre, que venga A la vida de cada uno de nosotros Dios mío, Padre, que no vengas hablando Dios mío, Padre, que tú vengas A mi tanto, Dios mío, la vida De cada uno de nosotros, Dios Gracias a Dios Padre, gracias, Dios mío Gracias, Señor Gracias, Rey En esta noche Vamos a estar compartiendo Un tema Que hace siemprecito Estuve predicando Bajo ese mismo tema Créanlo Que regué y regué Podríamos platicar de ahí Pero a Dios y a Francisco De que hablemos De esa lectura Y entiendo Que de ahí Él le va a hablar A alguien En esta noche Vamos a estar Predicando bajo el tema Vamos a estar predicando Bajo el tema Cuidado como habla Para que no mueren El desierto Bendita sea la rodilla Yo creo que hoy Dios nos trae cosas diferentes Yo creo que hoy Dios le va a hablar A su iglesia Yo creo que hoy Salimos restaurados Porque sé que Dios Tiene grandes cosas En esta noche Lo que estábamos leyendo Es un tema Un poco conocido Pero la palabra Cada día Trae cosas nuevas A veces creemos Que todos lo sabemos Y al final Sinalizamos No sabemos nada ¡Aleluya! 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 Donde estamos leyendo No podemos dar cuenta Que Moisés Tomó A un Doce Personas De los que Eran colaboradores De él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y de repente Moisés Manda a aquellas personas A que pillase La tierra En la cual Dios Y hubiese prometido ¡Aleluya! Estas entes Que Moisés Manda Fueron una ente Que vieron Cuenta maravilla Dios hizo Con aquel pueblo Cuenta maravilla Dios Hubiese hecho En su vida ¡Aleluya! Se ha glorificado El nombre de Dios ¡Aleluya! 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 Efectivamente En medio de eso Aún nos podemos dar cuenta De que eran una gente De que entre medio de ellos Había personas Que todavía Estaban mirando Humanamente ¿Tú sabes por qué? Porque estaban hablando Como personas Que no vi En un día Se pinto A la mano De Dios Obran Que al nombre de Dios ¡Aleluya! 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 Nosotros muchas veces como creyentes Nosotros muchas veces como siervos de Cristo Llega el momento donde nosotros hablamos mal Llega el momento donde creemos que Dios no está con nosotros Llega el momento donde creemos que todo ha terminado Pero al momento de eso tú tienes que cuidarte como hablas Tú sabes para qué, para que no te pierdas en el asiento Mientras yo estaba leyendo Este pasaje bíblico Y lo leía, lo leía, lo leía Y el Señor siempre me traía cosas diferentes Y una de las cosas que me trajo Fue Que aún A la vida mía Llegó un momento Donde yo estuve Para declarar una palabra Y la palabra que Dios declaraba es Dios le va a estar caído Dios le da la fuerza al que no tiene ninguna Alabado sea el nombre de Dios Tú sabes por qué Porque tú tienes un poder en tu boca Y cuando tú entiendes que tú tienes un poder en tu boca Tú sabes qué te acontece Que en medio de eso Tú vas a tener una victoria La Biblia dice que cuando Dios Le habla a Moisés O cuando Moisés manda Estos no son hombres La Biblia dice que Que Moisés le dijo Vayan y empiezan a la tierra Moisés no le dijo Que traigan una queja Moisés simplemente le dijo Que vayan y vean cómo era la tierra Pero tú sabes qué aconteció En aquella persona Dice la Biblia que Ellos Solo parecieron dos valientes Que fueron Josué y Calés Veniendo hacia la gloria de Dios Y dice la Biblia que Mientras esta gente hablaba Tú sabes qué aconteció Mientras esta gente Habla en el medio del pueblo Esta gente le decían Los otros hermanos de aquellos Somos como una goza A la mano del nombre de Dios O sea Esta gente minimizaron el poder de Dios Aleluya 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 Dios es poderoso Saber que la vida de nosotros Como creyente Llega el momento A donde nosotros Aún viendo las manos de Dios Obran Aún viendo lo que Dios hace en el hombre Aún viendo de donde Dios nos saca Creemos que Dios en cualquier cosa Aún si tenemos problemas en el matrimonio Aún si tenemos un hijo de cariado Hablamos mal delante de Dios Porque muchas veces decimos que esto no tiene solución Ahora hablamos en el nombre de Dios Pero deja de decirte Cuidado como tu madre en el desierto Porque por verlo de esto Tú te puedes quedar Tú sabes por qué Porque como tú hable en medio de tu desierto Por medio de eso tú vas a tener la recompensa Y quizás tú me pregunten ¿Cómo así el predicador? Porque la Biblia dice Que mientras él no hablaba Aún Josué en el desierto Hicieron caer en medio de la congregación Le dijeron ¿Qué está pasando? Me imagino que le dijeron ¿Acaso al Dios que nosotros recibimos? ¿No fue el Dios que nos sacó Del hermano del faraón? Si es el nombre de Dios ¿Acaso al Dios que nosotros recibimos? ¿No ha sido el Dios que nos ha tentado En el desierto? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué hablan así de nuestro Dios? Y dice la Biblia Que le hicieron caer en medio de la congregación Alabado sea el nombre de Dios O sea que es lo que Dios te dice en esta noche Dios te dice en esta noche No importa cuál es el desierto Yo te saco con manos poderosos Alabado sea el nombre de Dios 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 Y aquí mi vida ha llegado el momento Que yo creía que ya no había solución O el hombre creía que ya no había solución Pero todo el tiempo yo sabía Y todo el tiempo yo he creído Alabado sea el nombre de Dios De que hay un Dios poderoso De que hay un Dios que levantó el caído Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Y tú debes tener cuidado Como tú hablas en el desierto Si no escuchaba el libro de Lucas Alabado sea el nombre de Dios Si no escuchaba el libro de Lucas 7.19 Tú sabes que aconteció El libro de Lucas 7.19 Habla claro Y dice que en un momento Cuando Juan de Bautista estaba preso Tú sabes que aconteció con Juan de Bautista Aleluya 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 Aconteció algo tremendo con Juan de Bautista Gloria Gloria a Dios Hay Juan de Bautista La Biblia en principio Y dice que no ha nacido otro de mujer Como él Pero en un momento A la vida de Juan de Bautista Que a un Juan de Bautista Agarró de su discípulo Y lo mandó a Jerusalén Y le dijo Vayan donde Jesús Y pregúntenle Si él es el Cristo O si esperamos otro Y Jesús Y Jesús Lo ponió jugando Para donde Juan de Bautista Alabado sea el nombre de Dios Jesucristo Simplemente le dijo Mira Vayan y digan a Juan de Bautista Que los cielos ven Los ojos altos Alabado sea el nombre de Dios O sea Dile que el hijo del hombre Está aquí en la tierra Este hombre lo dejó de otra cosa Pero este hombre se mantuvo Como un hombre de Dios Este hombre en medio de su desierto En medio de su prueba En medio de su intenso de dificultad Este hombre lo dejó contra Dios Gloria 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 O sea el nombre de Dios Y hoy en día Yo encuentro creyentes por ahí Que se quejan Y dicen que yo no vuelvo para la iglesia Que se quejan Y dicen que yo no vuelvo para la iglesia ¿Por qué yo no vuelvo para la iglesia? Porque miren por lo que yo estoy pasando Y aún el pastor No ha pasado por aquí Aún un líder No ha pasado por aquí Pero déjame decirte Es un hijo del pastor De los patrones Y no puedo dejar una moncita Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Déjame decirte Cuidado como hablen el desierto Para que no puedan el desierto Aleluya Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Glorias Amado sea el nombre de Dios Glorias Glorias Es una lágrima Como estaba diciendo El hermano Pablo Gloria Que hay hombres por ahí Que han conocido la verdad Hay hombres por ahí Que eran hombres de Dios Santo Dios Hay hombres por ahí Que han dado ministrando Y hoy en día Tú le dices varón Tú puedes levantarte Bueno el niño está ahí Y ellos se quejan Y dicen Ay varón yo no puedo más Alabado sea el nombre de Dios Ay varón es que yo no puedo Ellos mismos están minimizando El poder de Dios Ellos mismos están declarando Su derrota Ellos están hablando En medio de su desierto Alabado sea el nombre de Dios Cuidado como tú hablas en medio del desierto Aleluya 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 Alabado sea el nombre de Dios Gloria Gloria a Cristo Alabado sea el nombre de Dios Gloria a Dios Mira Amado Yo siempre toco un pedacito de mi vida Y tú sabes por qué Yo toco un pedacito de mi vida Porque todo lo que me conoce Todo lo que conoce En mi pasado Todo lo que saben Que no te dio Me ha levantado Saben que las condiciones Como no me encontraba Por eso fue que Yo le puse un letrero A mi camión Dios levanta el caído Dios me dio ese letrero Tú sabes cuándo Dios me dio Ese letrero En un momento Que yo estaba faltado Alabado sea el nombre de Dios Porque la Biblia dice Que no levanta el caído Él le da la puerta Que no tiene ninguna Que la consiguiste Es el que va en el rey Y es el que va en el rey Y es el que va en el rey Y es el que va en el rey Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que se haga la gloria A mi persona que me dice Barón Gloria a Dios Y por fin de los recursos De el letrero Se cambió Santo A un persona en fría A un persona Descarriada Gloria a Dios Y yo ya he dicho No sabes por qué Yo le puse ese letrero Porque en una ocasión Yo me encontraba caído En una ocasión Yo me encontraba Donde mis puertas No me daban Por un lado del tiempo Yo declaro una palabra Y yo decía Que al Dios Que yo conocí El Dios Que yo sé Que es en el cielo Él es grande Para levantar El caído En medio De mi desierto En medio De mi momento Difícil En medio De mi momento De la dificultad En medio Donde el hombre No creía En medio Donde el hombre De mi desierto No sirve para nada En medio De ese desierto Dios me decía Que levanto El caído Yo le doy una fruta Que no tiene ninguna A las manos De la mano De Dios Vivencia Dios me da la fruta Que no tiene ninguno Aleluya Aleluya Amados en nombre de Dios 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 La mamá de la sienta Amado Aleluya Hay cosas que a veces Dios Convenencia Hay cosas que a veces Dios Tú como su hijo Quiere entregar Pero Dios no puede entregar Pero tú sabes por qué Porque es que tú mantienes Minimizando el poder de Dios Es que muchas veces Tú dices que no puede Es que muchas veces Tú te olvidas Que tú eres dueño De la plata y el oro Es que muchas veces Tú te olvidas Que Dios es un Dios Que resabla Y ahora vaya En medio de tu desierto Aleluya Mira Amados Jesucristo entiendo Que yo no voy a ver Si le da que tú eres Juan Aguante la reta Amados en nombre de Dios Miren Vayan y díganle El pastor Abraham Agarra uno De los miembros de aquí Cuando el hermanito Que sale y metía Por la cabeza Alabados en nombre de Dios Debajo de la mesa Puede que el momento Que Dios permita Que porque le mande Un mandado Con uno de los miembros Y le diga Miren Ahora que la gloria de Dios Se está manifestando En la iglesia Ahora que Dios Está haciendo mirar Si tú quieres ver Alabado sea el nombre de Dios O si no quieres Sí Amados Porque hay personas Que le gustan Que todo el tiempo Los descargan Me entiendo Que hay un hermanito Hay un hermanito Que hay que darle la mano Pero el hermanito Se le da la mano ¿Sabes cuándo? Si el hermanito Se quiere levantar Alabados en nombre de Dios Hoy hablaba con una Con el anoxidio Hablaba con mi esposa Ese anoxidio Como mi hijo Alabados en nombre de Dios Y nosotros hablábamos Y estábamos metidos En un diálogo Y mientras hablábamos Y estábamos metidos En el diálogo Yo les decía Mira Mira Eso está ahí Y si eso está ahí Y yo lo levanto Alabado sea el nombre de Dios Y cuando lo suelto Vuelve y se cae Y vuelve y lo levanto Y cuando lo suelto Vuelve y se cae Y no hace fuerza De que la ha separado Tú sabes que va a acontecer Que yo lo voy a dejar En el suelo Alabado sea el nombre de Dios Si amado Porque Dios camina Con el que quiere caminar Con él Cuando el contrito sabía Que había algo Que él necesitaba Cuando el contrito sabía Que lo de él No estaba en esta tierra Nosotros como iglesia Tenemos que estar firmes En quien hemos creído Tenemos que estar definidos No importa lo que estemos pasando No importa Fuerte a la dificultad Es que tenemos que reconocer Que lo de nosotros Tiene el cielo Amén La Biblia no habla Que cuando el contrito Le mandó a mamá Mandado a Jesús Gloria La Biblia no dice Que cuando el contrito Plastemó En medio de su prueba En medio de su reciente Gloria Gloria La Biblia no habla Un pajar y un pajar Que se tiraron Alabado sea el nombre de Dios Y todo se quedó ahí Y jugó hoy en día Pero muchas veces Los pastores Alabado sea el nombre de Dios Están pregando como un ciembros Y van hoy Y van mañana Y van pasado Y ese ciembros La fue más de un medio En medio de su desierto Déjame decirte No hay tiempo De tener ni vida Déjame decirte Que el tiempo De Jesús se levanta Y a pesar Que hay desierto Que nosotros como creyentes Lo metemos en ese desierto Pues nosotros mismos Voy a decir Que hay impresiones Que tú no ves por ahí Que los que descienden Hablos Hoy dicen que vuelven Y mientras Estaban caminando Conforme a lo que Dios decía Todo se diga bien Hoy en día Andan con un plazo largo Y un plazo corto Con una manga mochada Y una manga entera Entonces Cuando caen en su desierto Entonces van y quieren Tirarse delante Delante del pastor Alabado sea el nombre de Dios Oye vale que es al pastor Pero déjame decirte Así Dios lo demandó Aquí para mí Así Amado Y dice la Biblia Que mientras Josué y Padre Mandaron a esta gente Que callasen a la congregación Me imagino Josué Hernández ¿Para qué es lo que le está pasando? ¿Acaso el Dios Que nosotros recibimos No fue Dios Que nos sacó De mano Del faraón? ¿Acaso el Dios Que nosotros recibimos No es Dios Que nos ha sustentado Que le pidió El río ¿Por qué hablan así de Dios? ¿Por qué no hablan así de Dios? Él es poderoso Alamá de la palabra de Dios Alamá de la palabra de Dios Alamá de la palabra de Dios Dios simplemente te dice Mira Mantén tu patura Sigue tirando para adelante A que el culete No haya más Que no correr Si hay Porque yo lo he dicho Alabado Es el nombre de Dios Y dice la Biblia Que Josué dijo Aquellos tan fuertes Si ellos son grandes Alabado Es el nombre de Dios Pero nosotros A uno lo comeremos Como pan En medio de Dios A los sabrosos Más rápido Que nos llevan la victoria Alabado Es el nombre de Dios Amado Y en medio de todo eso Es una lágrima Les veo lo que aconteció Todos aquellos que hablaron mal En medio del desierto Todos aquellos que minimizaron El poder de Dios Todos aquellos que creían Alabados en el nombre de Dios Le perdió Era un dio poca cosa Tú sabes Que aconteció en su vida La Biblia dice Que todos se quedaron Alabados en el nombre de Dios Por eso es que tú tienes que saber Cómo tú hablas En medio de tu desierto Gloria 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 a Dios 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 Dice la Biblia Que aún esta gente Le dijeron ¿Qué pasa? Aún aquellos le dijeron Sí, ciertamente La tierra Es una tierra Que fluye de simiente Alabado es el nombre de Dios Pero no podemos entrar Porque en medio de ella Nos vemos como un algor De medio de aquellos gigantes Pero déjame decirte Si Dios dijo Que tú vas para el cielo No importa cómo se levante el diablo Si Dios dijo Que tú vas para el cielo El carajo se levante Y tú vas para el cielo Y dice la Biblia Que Josué Y también le dijeron Sí Nosotros vamos a entrar Alabados en el nombre de Dios La tierra que Dios nos prometió Aquella tierra Que Dios le va a quitar Alabados en el nombre de Dios Aquel pueblo Es para entregarnos A nosotros Alabados en el nombre de Dios Hay una bendición Que tú no la has recibido ¿Tú sabes por qué tú no la has recibido? Porque tú estás hablando mal En medio del desierto ¿Tú sabes por qué tú no la has recibido? Porque tú estás claudicando Con el nombre de Dios Y dice la Biblia amado Que solamente los de 20 años para abajo Pudieron entrar a la tierra prometida Todos aquellos que claudicaron Todos aquellos que blasfemaron Sin duda pudieron entrar a la tierra prometida Pero aquellos de los hombres Que se plantaron Aquellos de los hombres Que creyeron en Dios Aquellos de los hombres Que sabían que podían en Dios Aquellos de los hombres Si pudieron entrar a la tierra prometida De lo que Dios te dice Si confía De lo que Dios te dice Mancha en tu fortuna De lo que Dios te dice Para tú poder entrar a la tierra prometida Amado Amado Es una lástima ver como está la iglesia Es una lástima ver como vemos personas Que un día de caemos Y un día nos levantamos Alabado sea el nombre de Dios Y minimizamos el poder de Dios Bendita sea la gloria de Dios Pero déjame decirte Tú tienes que mantenerte Como varón de guerra Para que tú puedas ver la gloria de Dios Tú tienes que mantenerte Como varón de guerra Para que tú puedas ver Álvaro porque no tuviste Álvaro Puedes decirte Gloria a Dios Álvaro sea el nombre de Dios Álvaro sea el nombre de Dios Álvaro sea el nombre de Dios